Tres razas similares, el Manchester Charrier, Doberman y nuestro protagonista el Pinscher alemán, por cierto el Manchester y el Pinscher fueron la base para la creación del Doberman, el origen del Pinscher alemán es desconocido. Su historia es bastante antigua catalogándose como una de las razas más antiguas de Alemania, lo que sí es cierto es que tienen los mismos antecesores del Schnauzer. Los primeros Pinscher eran cazadores de ratas, resguardaban las propiedades de sus amos, su tamaño era mayor, incluso se utilizaron para alar carruajes. Actualmente son perros de compañía, pero su instinto de guardia y protección están intactos, no en vano es el padre del Doberman. La FCI lo describe como un perro vivaz, seguro de sí mismo, equilibrado mentalmente y muy inteligente, son de pelo corto y liso, silueta perfecta, músculos desarrollados, de tamaño mediano llegando a medir 50 centímetros y pesar hasta 20 kilogramos. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.